Wendon Cepeda, dirigente de los Gigantes del Cibao. Wendon, la primera victoria finalmente de Ronald Robin llegó a los Gigantes, ustedes siendo los grandes favoritos. ¿Cómo cambia el ánimo de un clubhouse luego de perder dos partidos, ganar su primer juego? Todo cambió muchísimo, imagínate. Sabes que este Ronald Robin solamente 18 partidos y ganar primero le quita un poquito de presión a los muchachos. Gracias a Dios, tú sabes que no... producimos dos carreras en los primeros dos partidos y ayer producir cuatro y tres en las últimas tres entradas. Yo creo que es de muy importancia. Los muchachos tienen buen ánimo del juego y contentos por eso. Y esperamos que ganemos hoy para así estar dos y dos antes de los dos días festeados. Ustedes ganaron las rondas regular y la pregunta es, ¿cambia el chip o cambia algo cuando ustedes empiezan a jugar Ronald Robin? No, la verdad que no. Gracias a Dios tenemos la misma pieza. Incorporamos alguna pieza muy importante como Jamie Candelario y Pablo...